San Antonio Alimentos del Mar, SL, nace en el año 2004 con el principal objetivo de ofrecer productos de alta calidad mínimamente procesados, facilitando así la labor tanto del ama de casa como de los profesionales de la restauración. La empresa se encuentra en el corazón de la Ría de Vigo, un lugar privilegiado desde donde Salimar distribuye para cadenas alimentarias y mayoristas. Su gama de productos elaborados se centra en el envasado al vacío de moluscos bivalvo, principalmente vieiras y zamburiñas. Además, Salimar desarrolla una importante actividad comercial en el mercado de los productos pesqueros en general. En Salimar trabajamos para mejorar la durabilidad en el proceso de conservación, manteniendo la mejor calidad de nuestros productos y desarrollando nuevas fórmulas. Para Salimar es de vital importancia mantener un programa de autocontrol con total transparencia para que nuestros clientes tengan toda la información en materia de calidad y seguridad alimentaria sobre el producto que están adquiriendo. Te animamos a consultar nuestro catálogo en la página web www.salimar.es, donde además de toda la información comercial que necesites, podrás encontrar diversos recetarios según el producto que te interese. Salimar. Productos de confianza.